Música Uno de los principales retos para México en los próximos años es incrementar el rendimiento de la producción de alimentos y mantener la estabilidad económica en el país. La agricultura es una actividad de gran importancia estratégica en la producción de alimentos y en la generación de riqueza. Con esto en mente, se vuelve igual de importante superar los retos que día con día enfrenta. El impacto de los virus en los cultivos históricamente ha sido uno de los problemas más importantes a superar. La prioridad de la investigación se ha orientado en sistemas agrícolas y en los virus que les provocan enfermedades, esto debido a la importancia económica que representan las plantas cultivadas. El hecho de que las plantas silvestres y las plantas cultivadas compartan el mismo ambiente y el que pueden ser infestadas por los mismos insectos vectores y, por lo tanto, de los mismos virus, abre la posibilidad de interacción entre ambos tipos de plantas con la consecuente propagación de enfermedades. A pesar de ello, la ecología de virus de plantas silvestres presentes en ecosistemas naturales y su relación con virus de plantas de cultivos agrícolas ha sido poco estudiada. Es por eso que un cambio de enfoque es oportuno. De esta manera, el análisis del efecto de los virus en plantas silvestres puede brindar información valiosa que permita minimizar el efecto de los virus en cultivos de interés económico y tomar acciones preventivas en caso de una infestación masiva aún antes de que esto ocurra. Otro reto importante es el cambio climático y en México ya se sienten sus efectos. El cambio climático y la propagación de virus en las plantas tienen una relación directa. Las alteraciones en el clima están modificando la distribución de plagas e insectos, son estos últimos, quienes transportan virus a localidades donde antes no existían. Esta redistribución de insectos y plagas y la naturaleza evolutiva de los virus están propiciando el surgimiento de nuevas enfermedades. En CIDIR Unidad Sinaloa se ha integrado un equipo de investigación, el cual, bajo la dirección del Dr. Jesús Méndez Lozano, han realizado un análisis de la diversidad genética de virus en plantas silvestres en ecosistemas naturales de México. El eje de la investigación se ha centrado en una familia particular de virus, la familia Geminivirida, de la cual se derivan los Geminivirus, los cuales se han convertido en fitopatógenos problemáticos en regiones tropicales y subtropicales alrededor del mundo. Los Geminivirus han sido clasificados en nueve géneros, de los cuales, el género Begumivirus es el más diversificado y distribuido por todo el mundo y ha sido reportado causando graves daños en México. El primer objetivo del grupo de investigación ha sido recolectar plantas silvestres para determinar aquellas especies de plantas como potencial reservorio de Begumivirus. La colecta se realizó en ecosistemas naturales y agrosistemas de los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Durango y Colima. Cada muestra se fotografió, etiquetó y preservó en bolsa sellable para su traslado o en una prensa botánica para su conservación. Durante el desarrollo del proyecto, se logró la identificación de 31 familias de plantas silvestres con 120 especies identificadas, generando un herbario botánico con especímenes representativos de cada familia. En el estado de Baja California, se identificaron 10 familias con 20 especies. En Sonora, 10 familias con 47 especies. Sinaloa, 22 familias con 59 especies. Nayarit, 7 familias con 11 especies. Coahuila, 4 familias con 11 especies. Durango, 7 familias con 11 especies. Y Colima, 15 familias con 20 especies. En segunda fase, se analizó la presencia de begomovirus por técnicas moleculares en las especies de plantas identificadas y así se determinó su relación como reservorio de begomovirus. Las familias predominantes en esta parte del país son Malvacia, Asteracia, Solanacia, Amarantacia, Fabacia y Euforbacia. Asimismo, en las plantas cultivadas de los diferentes agrosistemas, se logró detectar begomovirus asociado a brotes de enfermedades emergentes en cultivos como tomate, chile, sandía y frijol. Empleando tecnologías de secuenciación masiva de última generación, el equipo de investigación ha logrado excelentes resultados en la identificación de dichas entidades infecciosas. La información generada permitirá obtener modelos de estudio para buscar e implementar nuevas estrategias de control de estos patógenos que puedan formar parte de un manejo integral y contribuyan a fortalecer el desarrollo de una agricultura sustentable en México. Corroboramos al TILCV como el virus predominante en el cultivo del tomate en el estado de Sinaloa y el grupo de investigación detectó su presencia en los estados de Baja California, Sonora, Nayarit, Coahuila y Durango. Asimismo, se identificó por primera vez la presencia del virus peper huasteco en tomate asociado a híbridos de tomates tolerantes al virus TILCV. En particular, los problemas más fuertes han sido en el cultivo de chile minivel, que es un cultivo de alta demanda de exportación. Se han caracterizado varios genomas de diferentes aislados de peper huasteco y peper golden en los estados de Sinaloa, Coahuila y Durango. En el caso de la sandía, se colectaron muestras con síntomas virales en el estado de Sonora. De acuerdo a la secuenciación y análisis filogenético, corresponde a begomovirus pipartitas. En el caso del frijol, se colectaron muestras con síntomas virales en el estado de Sinaloa y se aisló su genoma y, de acuerdo a la secuenciación y análisis filogenético, corresponde a un begomovirus pipartita. Para cumplir con los postulados de Koch, como el presunto agente causal de la enfermedad, así como entender las interacciones de los virus y su riesgo potencial para inducir daños en cultivos de interés en la agricultura, se realizaron bioensayos en plantas de tomate y chile. Finalmente, se buscaron alternativas de control para dos de los virus predominantes y con mayores efectos en horticultura de México, como son los virus TILCV y PHIBB. Los conocimientos generados permitieron avanzar en la identificación y caracterización molecular y biológica de los begomovirus actualmente asociados en enfermedades emergentes en la horticultura de México. Los datos de secuenciación masiva de nueva generación permiten tener una primera radiografía de los virus en ecosistemas naturales que muchos de ellos en la actualidad no son un problema. Sin embargo, permitirá estudiarlos antes y determinar quiénes representan un mayor riesgo para el futuro de la agricultura. Otro aporte importante del proyecto fue la formación de recursos humanos de licenciatura, maestría y doctorado que permite formar jóvenes que enfrenten los retos del mañana y ser así una sociedad mejor preparada por el bien de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.